María Barranco, El Nacio, el autor de la música y el autor de las letras, Moisés Camacho. Felipe en Maqueira, el rey en Palma, en Palma todavía no se pregunta la Sofía, la cosa está muy gris, todos los bancos rescatados, los políticos forrados y los récordes paví. Y que antes cuando estaba malo, con la garganta inflamada, yo iba al médico y el hombre me mandaba en un profeno, para cuando voy al médico me dice, sana, sana, culito de rana, ponte bueno. El siguiente, que la cosa está muy gris, la gente se manifiesta y la poli dando palo, lo mismito que los grises, que la cosa está muy gris, lo ve, hasta los brillos te lo dicen. Como la cosa está muy gris, como la cosa está muy gris, aquí están y sinigotas. ¡Los gris! No se va así, no se va así, no se va así, fijarse en mí, que yo voy a ir. Este es el baile, 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 baile. ¡Gracias!